Jajajaja ¿Qué está en este el bolo? Si está en este el bolo Pues si lo que le pasó a aquello Quiera, tampoco le pasan las bolsas Si le pasó ¿El qué? Ah, lo de las... pinchar dos veces Lo de la cámara Lo de la válvula, sí, sí Oye, pues no me ha vuelto a pasar, eh No sé, pues Con el tío amigo Digo, bueno, si no me ha vuelto a pasar No me ha vuelto a tirar Jajajaja 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 Que p*** de mala leche Que p*** de mala leche